Godey Cruz de Mendoza es local este sábado de Platense, que tuvo dos casos de coronavirus en la semana, por la continuidad de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro arranca a las 17.10 en el estadio Islas Malvinas de la capital mendocina, con arbitraje de Mauro Bigliano y transmisión de Fox Premium. Godey Cruz, uno de los peores en los promedios, tiene 4 puntos en el campeonato y Platense debe el partido de la primera jornada contra Sarmiento. Cuenta con 3. Las posibles formaciones son las siguientes. Godey Cruz saldría con Juan Espinola, Elías López, Gianluca Ferrari, Leonel González e Ian Escobar, Gonzalo Abregó, Wilder Cartagena, Renzo Tesuri y Ezequiel Bugliaude, Martín Ojeda y Tomás Badaloni. Platense con Jorge de Oliveira, Brian Lui, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde y Sasha Marsich, Mauro Bogado, Cristian Núñez, Ignacio Skor, José Luis Sinisterra, Matías Tisera y Gastón Gersel.